¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Tokeruz en un nuevo capítulo de tuneando coches para novados. Estoy con un nuevo vehículo, en este caso estamos con el Exister Fusil A de V6, ¿de acuerdo? En el cual es un coupé en la que vamos a modificarlo, lo traemos de serie y lo vamos a meter pues para su mejora. Vamos a entrar a Santos Customs y a ver qué nos trae. No es un mal coche. No es un mal coche, así que es bastante recomendable para ir empezando. Además lo encontraréis en formato online y formato campaña sin problemas, así que no habría trabas para tenerlo de manera gratuita. Le vamos a modificar el splinter, le metemos un motor, el escape. Sí, no siempre. Esto le da un toque muy heavy. Luces, faros, acción, matrícula, azul la voy a poner. Pintura, color principal. A ver. ¡Hola, cómo mola! En rosita. Ah, no, en morado, perdón. Lo metemos en acarado. Uy, en siena queda chulo. No sé qué color es ese, pero le doy. Faldones. Este por lo que voy a ver se puede modificar bien. ¡Uy! ¡Qué chulo, tío! Este no lo sabía. Alerón. Este alerón me gusta. Eres el elegido. Suspensión. Bajamos todo lo posible. Transmisión. Le metemos. Turbo, le metemos. Pues tiene pinta huevo y está muy bien, ¿eh? A mí se me está gustando. Tipo de llantas. Este se las merece de lujo. Ah, sí. Con la llanta. Rojo. Sí, rojo se queda. Este. Ventanillas. Sí, ahí hay. Todo oscurillo. Esta vez lo cojo oscuro. Pues chicos, este coche merece bastante la pena. Por lo menos estéticamente. Queda muy guapo. Es un coche muy básico, pero por lo que veo queda muy, pero que muy guapo. Vamos a meterle un poco de cañita. Vamos a pegarle un poco de acelerón. Pues parece que se lleva bastante bien. No es de los más rápidos, pero sí de los más fáciles, manejables, rediscutibles. Pero bueno, da igual. Con la estética que tiene, ya mola. Pues chicos, aquí vamos a dejar este capítulo. Este es uno de los coches recomendados por Toqueros. Con Toqueros Label. Con calidad de origen. Mira chicos, espero que os haya gustado. Dadle a like y en su caso suscribiros. Chao amigos.